Hace 15 años estuve, estaban excavando, hoy paso por acá y ya veo mejor porque están las plaquetas. Está bien que inviertan los impuestos en obras, que más seguridad para el peatón. Para todo el mundo que pase, pues mucho mejor. Pues me parece una obra muy excelente por la Alcaldía de Bogotá. Ya la gente se puede movilizar un poquito más. Para la gente descapacitada, mujeres embarazadas, pues me parece una obra muy genial.